Música Bien, acá con Celes, maquillándome, Rodri, todos los chicos de Ideas, divino, me encanta, me encanta Aquí está Nico, que ya está, obvio, es hombre, ¿por qué los hombres? Él está listo desde una hora y media más o menos No, estoy esperando de un boludo No, ¿por qué los hombres es todo más fácil? No, ustedes tardan demasiado No Si vos tardás en empezar No, no, pero a mí mirá, me estás maquillando todo y vos estás tipo base y ya, ¿entendés? Celeste, ¿quién empezó a pelear a maquillarse? ¿Ves? Ya no estamos peleándote a hacer musical, no podemos así Todas con la cámara No, tenés buena onda Ah, sí, vamos a ver Claro Yo me emocioné mucho durante el tema, durante lo cantaba, todo fue emocionante Es impresionante lo que logra la producción, lo que baila Sabina, es impresionante lo que transmite Y yo feliz, estoy contando en este momento Sí, la verdad que fue increíble cantar juntos, súper sentido Nada, me encantó bailar con Nico, nunca habíamos bailado juntos Más que en algún boliche, ¿no? Sí Así que nada, increíble Gracias, Ciudad del Sur, porque nos hizo un musical divino Bailarines increíbles Los directores, un amor, la puesta en escena, la grúa De maquillaje, de peinado, todos Todos, nada Miren lo que es esto, por favor Yo dejo, chicas, miren Las chicas así Las chicas así, caen Son argentinas Contentos Felicidades Andres Oh, she offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When it comes to call She runs to save me I'm loving angels instead I'm loving angels instead Oh Hom You